Hola compadres, mi nombre es Ugey y estoy en compañía de mi buen Ange. Este fin de semana nos fuimos al carnaval de Iztapalapa Centro, donde nos encontramos más disfraces que charros. Y aquí les dejamos lo mejor del carnaval de Iztapalapa Centro. Esto es Carnavaleando MX. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!